Wilmer Ladico Únete a la gran moderna Con el patrón del Zanay Wilmer Ladico Y su grupo La nueva sensación juvenil Rompe el patrón, rompe Rompe el cajito, rompe Rompe el patrón, rompe Cuántos engaños Estoy llorando Cuántas traiciones Estoy cumpliendo Con ella te marechá Con ella me deja Con ella te marechá Con ella me deja Con ella me deja Con tantas dudas Se terminó Que seas feliz Con otro amor Con la que ahora tiene Amarte Fue el mejor error De toda mi vida Al dejarme me enseñaste que en la vida, se gana y se pierde Ahora, ella es mi amor ¡Zapatea, zapatea, zapatea! Siempre he estado con tus mentiras Siempre he estado con tus engaños Te quiero, me dices, te amo, me dices Te quiero, me dices, te amo, me dices ¿De qué me sirve querer? ¿De qué me sirve amar? Si nunca me valoras, mejor alejarnos ¿De qué me sirve querer? ¿De qué me sirve amar? Si nunca me valoras, mejor alejarnos Estudios, Mario Andrade De lo mejor, de lo mejor Soy la producción es Para vos, para vos, para vos ¿De qué me sirve querer? ¿De qué me sirve amar? Si nunca me valoraste Mejor alejarnos ¿De qué me sirve querer? ¿De qué me sirve de amar? Si nunca me valoraste Mejor alejarnos De corazón a corazón Nazario Nina Vilda Palle La gente de Puno Zapatito, Zapatianito Zapatito, Zapatianito El hoy suelga Baby Trujillo Coquetea, coquetea, coquetea Oye tú No te rindas Levántate Y sé feliz